Hoy por hoy, Vitoria. Es argelina, siete años en Euskadi, perfil uno de euskera, grado de auxiliar de enfermería. Entregó su currículum en diferentes centros sanitarios públicos en Vitoria. A través del sistema de bolsa de trabajo, le llama, le llamaron. Estuvo desempeñando su labor, pero un día, este pasado agosto... Esta semana me ha dicho la chica de contratación que le traigo la documentación. Y yo tengo solo tarjeta comunitaria de diez años de trabajo. Y ella, la verdad, me ha dicho que voy a ver si puedes o no. Y creo que ha visto con otra persona. Y el día siguiente me ha llamado y me ha avisado que con esta tarjeta no puedo trabajar. Ella me ha dicho que no vamos a llamarte nunca por no cumplir el requisito de nacionalidad. Bueno, y es que es así, Delia. Nayara, ¿es necesario tener la nacionalidad española o comunitaria para poder optar a empleo público, incluso en las bolsas de empleo público? Sí, Nayara, así es. La ley así lo contempla. Hay que tener, como bien decías, bien nacionalidad española o ser comunitario, o bien pertenecer a un país con el que España tenga un acuerdo especial. Aunque en pandemia se hizo una excepción a la ley y, de hecho, ahora mismo también está en vigor otra excepción temporal. El caso es que esa misma ley nacional contempla también la posibilidad de que los parlamentos autonómicos supriman el requisito del que estamos hablando o que se realicen las modificaciones que se consideren oportunas. Aquí, en Euskadi, no se ha tocado, no se ha cambiado ese aspecto. De hecho, la normativa de las bolsas de trabajo de la Sanidad Pública Vasca establece que para inscribirse en las listas hay que cumplir los requisitos de las bases generales de los sistemas de oposición de acceso a Osakidecha. No es necesario hacer una OPE para entrar en las listas, pero sí cumplir los requisitos. Y en esas bases, ¿qué aparece? Bueno, pues entre otras, la obligación de tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros o de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o en su caso, tener la nacionalidad de algún país con el que se ha ratificado la libre circulación de trabajadores. Esta normativa, por cierto, fue ratificada en el nuevo acuerdo para la gestión de las bolsas de Osakidecha que entró en vigor el 11 de agosto. Pero, repetimos, el Parlamento Vasco está facultado para cambiar esto. ¿Puede hacerlo? ¿Puede decidir eliminar esa obligatoriedad de tener nacionalidad española o comunitaria para participar en OPE, para trabajar en general en lo público? Y ahora mismo sería el momento para realizar ese cambio, porque en la Cámara Vasca se está tramitando y las cosas de Palacio van despacio, se está tramitando la Ley de Empleo Público. Cuando en agosto se dieron a conocer los primeros casos en Osakidecha de personas extranjeras que habían sido contratadas sin problemas y que trabajaron durante la pandemia y a las que se les dijo, ya nos vamos a llamar más, ¿por qué no tenéis nacionalidad española? Cuando ocurrió esto, el sindicato SK denunció la situación, pidió que se cambiara de forma urgente. No fue así y ahora a los grupos parlamentarios les pide que cambien las cosas en esa Ley de Empleo Público Vasca. Esta mañana hablamos con SK y también vamos a escuchar la voz de un afectado por esta situación. Pachi Nicolau, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sindicato SK. Bueno, vosotros decís que esta ley, que esta situación es un claro ejemplo de racismo. Desde nuestro punto de vista, sí, evidentemente. Desde el momento en que las administraciones públicas anteponen el requisito de nacionalidad frente a otro tipo de necesidades o de titulaciones, estamos ante una muestra clara de ese racismo y de esa xenofobia. Además, es más chocante, si cabe, en un espacio como la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que el propio Lendakari Íñigo Urcullu ha impulsado un pacto por la migración cuyo lema es en Euskadi y no sobra nadie. Bueno, parece ser que en nuestras administraciones sí que sobran gentes y nos gustaría saber por qué. Claro, porque conocimos en agosto los primeros casos en Osaquidecha de varias auxiliares de enfermería eventuales que tenían permiso de residencia y de trabajo, una de ellas, a quien escuchábamos hace un momento, bueno, pues con esos permisos por validez de 10 años, con perfil 1 de euskera, 7 años en Euskadi, y en un momento determinado le dicen, ya no te vamos a llamar más. Esa fue la comunicación, ¿no? Una persona perfectamente integrada en nuestra sociedad, que aporta, que controla, que sabe de qué está trabajando y controla mucho mejor o igual que otro tipo de profesionales. Sí, se agarran a una ley del Estado Básico del Empleado Público en el que se recoge ese requisito. El requisito de que para formar parte de la administración pública para trabajar, o has de ser nacional de la Unión Europea, o de un país con un vínculo, una contratación especial con la UE, o incluso ser cónyuge de un nacional, ¿no? Pero un cónyuge de derecho. En el momento en que te separas, pierdes la condición de nacional y vuelves otra vez a la situación de no poder trabajar en la administración pública. Lo que obvian, evidentemente, en situación de pandemia, lo que hizo el Gobierno de Madrid fue cambiar la norma para que estas personas pudiesen trabajar. Pero eso sí, en el momento en que se acaba la seleccionalidad, esta gente no sobra. A nosotros nos parece discriminatorio y absurdo las necesidades aquí de Echa, en concreto, son reconocidas y conocidas por todo el mundo. Y en la administración pública exactamente igual, en el empleo público. Con lo cual no entendemos que prescindamos de personas con un perfil profesional apto, integradas en la sociedad y que han demostrado su valía. Por lo tanto, mucha gente se estará preguntando entonces, ¿por qué se pudo producir esa contratación hace un tiempo, no? Por esa ventana de excepcionalidad que parece que ahora también se ha abierto en el ámbito nacional. Efectivamente, cuando se instauró el estado de alarma hubo una serie de modificaciones legislativas que incluían muchas, muchas medidas. Entre ellas, de manera excepcional, la posibilidad de contratar a personal extracomunitario. Siempre y cuando fuese durante el periodo de ese estado de alarma. El estado de alarma en julio decayó y, por lo tanto, esa posibilidad de contratar, de seguir manteniendo a personas migrantes de origen extracomunitario, decayó. En el momento en que nuestras compañeras de la red de salud mental finalizaban sus contratos, se les decía que, en base a esa normativa, no se les iba a renovar ni podían acceder a las bolsas de contratación, que es lo que nos parece también sumamente grave. Claro, fue en ese momento, en agosto. Ahora, en el Real Decreto del 23 de diciembre, en que instaura, entre otras medidas, la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios públicos, que parece ser que se va a eliminar constantemente, pero en ese decreto, a día de hoy, sigue contemplándose de nuevo la posibilidad excepcional de contratar a personal migrante extracomunitario durante periodos de tres meses en tres meses, máximo doce meses. Es decir, volvemos a explotarlos. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de ESK, es explotación pura y dura. Es decir, cuando se necesitan ese tipo de perfiles, habilitamos la ley para que así pueda ser, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, en determinadas categorías y en determinados espacios, se necesitan siempre. Insistimos, en el campo sanitario, y en especial en Osaquidecha, personas que trabajen en todos nuestros ámbitos son imprescindibles. Ya no solo en la época de pandemia, los sindicatos que formamos parte de Osaquidecha, ese que ha incluido, hemos denunciado de manera histórica el déficit estructural que existe en Osaquidecha. Estamos atendiendo en 2021 con una plantilla estructural exactamente igual que la que teníamos hace cinco años, con todos los cambios que se han producido de envejecimiento, de incremento de necesidad de cuidados, etc., etc. Pero no solo en el ámbito sanitario, sino en el ámbito de integración social, en el ámbito de nuestras diputaciones, en ese ámbito en el que también se necesita en personal, se les está discriminando su acceso. Que, por cierto, resulta obvio, y todo el tiempo nos hemos estado refiriendo al trabajo en el sector público, en el sector privado, esto no ocurre. Quiero decir, no hay ningún tipo de barrera desde el punto de vista de la nacionalidad para realizar esas conternaciones. Ninguna traba. Que eso también nos parece que hacemos una lectura, desde luego, muy crítica, en el sentido que, por ejemplo, hasta qué punto estamos favoreciendo con una ley que sectores privados se llenen de trabajadores y trabajadoras formados por la propia Osaquidecha, pero en condiciones mucho más deficitarias que las de Osaquidecha, en cuestión de salarios, de jornada, de tal. Favorecemos que esas personas acaben trabajando en la empresa privada. Si estarían con la misma capacidad de acceso al empleo público, ¿las empresas privadas les contratarían en estas condiciones? Creo que esta ley favorece, además, a la empresa privada para precarizar las condiciones de trabajo de las personas migrantes. Porque no hay otra opción. Porque no tienen otra opción. O dedicarse al empleo autónomo, con todo lo que ello considera, de empleo sumergido, de cuidados en domicilio, etc. Pachi, vosotros desde el sindicato, cuando salió a la luz el asunto en el mismo mes de agosto, pedisteis una solución urgente, porque, evidentemente, había personas que se quedaban sin posibilidad de contratación. En ese momento, escuchábamos a quien hemos llamado María a decir me ha dicho la chica que se me termina y que ya no me vuelven a llamar más, ¿no? Sí. Y esa solución urgente no ha venido de ningún lado. No ha venido de ninguna manera. Nosotros comparecimos en la Comisión de Salud Pública e instamos también a los grupos parlamentarios a que modificasen ese acuerdo de contratación de Osaquidecha firmado única y exclusivamente por dos sindicatos, el sindicato médico y el SATSE, es decir, que ni siquiera cuenta con la mayoría sindical, y urgíamos a que se cambiase esa normativa, al menos en las bolsas de contratación, diciendo que para el acceso a las listas de contratación únicamente fuese necesario el requisito de la residencia. Por parte de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno, es decir, el PNV y el Partido Socialista, se nos dio largas. Dijo que había habido una excepción, que había una ley de empleo público en el que se podían tratar estas cosas, y se quedó a la espera. Y ahora están en eso. Y ahora están en eso. Estamos en eso. Ahora vuestra mirada, de hecho, está puesta en la Cámara y en esa tramitación que decíamos que las cosas de Palacio van de espacio, pero no se iba a ir por el tercer proyecto. La ley de empleo público, lo dicho, se está fraguando en este momento. Tenéis vuestra mirada en ello. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué tipo de contactos habéis mantenido con los grupos parlamentarios? ¿Cómo veis la situación y la actitud de cara a que vuestras peticiones sean recogidas? ¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo en ese sentido, Pachi? Bueno, por una parte, este trabajo parlamentario es conjunto con el sindicato Estéilas. Es decir, vamos de la mano porque tenemos un concepto del empleo público prácticamente igual. Hay que entender también que el acceso al empleo público afecta a los servicios sanitarios, pero afecta a todos los servicios, desde los bomberos de la Diputación Foral hasta las personas de mantenimiento de nuestros centros cívicos. Nosotras no entendemos que una empresa privada puede realizar el mantenimiento de nuestro centro cívico con personal de origen extracomunitario y ese mismo personal de origen extracomunitario que está trabajando en el centro cívico luego no pueda presentarse a la OPE del Ayuntamiento. Es como Muñoz Simoron. Entonces, estamos haciendo ese trabajo conjunto para toda la Administración. Ha habido comparecencias de estos sindicatos de SK y Estéilas ante la Comisión de Gobernanza, que es la que estudia el tema. Hemos manifestado nuestra posición y en este momento hemos iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios que nos han querido recibir. A día de hoy ha sido con H. Bildu y Podemos y tenemos cita con Partido Socialista y Partido Popular. De los nacionalistas no sabemos nada. Y en esas comparecencias lo que les exigimos es que, por un lado, en base a criterios razonables y de la sociedad actual y moderna, incorporen unas enmiendas al proyecto de ley de educación público vasco en el que se elimine el requisito de nacionalidad y sea sustituido por el requisito de residencia. En todos los aspectos. Y con lo cual evitaremos esta discriminación por razón de origen. Así de primeras, ¿cuáles son las sensaciones, las respuestas, la acogida que habéis recibido? Quiero decir, nos decía, solamente hemos estado con H. Bildu y con Podemos, nos faltan todavía unas cuantas citas y de los nacionalistas en este caso no sabemos nada. Pero, ¿cuál es el nivel de receptividad? Por desgracia, al menos yo soy bastante escéptico. ¿Por qué? Evidentemente, Podemos y H. Bildu comparten 100% nuestra visión, apoyan nuestra enmienda y sabemos fehacientemente que así lo van a presentar. Hay que recordar que el trámite de enmiendas finaliza el 23 de febrero. Nos consta que ellos dos lo van a llevar adelante. Pero también nos consta cómo se han puesto de perfil tanto el Partido Nacionalista Vasco como el PSD en los diferentes debates que hemos tenido en sede parlamentaria. Ellos arguyen que el nuevo proyecto de ley contempla tres excepcionalidades para esta contratación pero que para ese caso son claramente insuficientes porque siguen mantiendo la discriminación. Estas tres excepcionalidades son acceso al empleo de informático, evidentemente para tratar los delitos informáticos y todo esto, el acceso a los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado siempre y cuando trabajen en ámbitos de especial incidencia migratoria, que ya me gustaría saber cómo se decide eso, es decir, pueden trabajar en el casco viejo pero no pueden trabajar en la avenida. No sé cómo lo van a articular. Y luego, por otro lado, en lo que da Taña, o sea, aquí de hecha, única y exclusivamente para el personal facultativo médico y para las enfermeras. Es decir, que quedarían fuera de esas excepciones auxiliares de enfermería o otro tipo de categorías. Operarios de servicio, celadores, electricistas, fontaneros, bomberos, técnicos de emergencias. La lista es inmensa, inmensa. E insistimos, no solo incluye a personas del ámbito sanitario, un bombero, un técnico de emergencias, un electricista, un fontanero, un jardinero. Pachi, desde los casos de agosto que se circunscribían en este caso al ámbito de la sanidad pública, ¿estáis conociendo más casos similares? Enseguida vamos a conocer un testimonio de primera mano, ¿no? Pero, ¿estáis conociendo más casos, y lo he dicho, de esos que no se restringen solamente al ámbito estrictamente sanitario? Poquitos. Hay que reconocer que son poquitos. Pero no creo que sea por un volumen, sino básicamente por un desconocimiento. Es decir, el testimonio que vamos a escuchar a continuación es debido a que se pone en contacto con nosotros por un interés de hacer cosas y de trabajar y de intentar apuntarse a las bolsas. Yo me gustaría saber cuántas personas apuntan a bolsas de contratación, ya no solo de Osaquidecha, sino de la interna dentro de la diputación, desconociendo este hecho, y que de repente se dan cuenta que no les llaman, no les llaman, y no les da más importancia porque dicen, bueno, estaré el último de la lista. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y desconocen que puede ser por esa razón. Y no, desconocen que es por esa razón. Entonces, nosotros tenemos esa sensación. Pero independientemente de eso, sean muchos o sean pocas las personas afectadas, nos parece imprescindible por dos motivos básicos. Uno, porque en una sociedad moderna, vuelvo a insistir, en la que se está instaurando y llevando adelante por el Endangari un pacto por la migración, hablar de que nadie sobra en Osaquide significa demostrarlo con hechos. Y no puede tener una legislación que sea discriminatoria. Y en segundo lugar, porque sean muchos o pocos, en el empleo público, todas las manos que se pongan en marcha son pocas. Porque se necesita, porque nos va la vida en ello. Bueno, pues vamos a poner lo dicho, testimonio en primera persona a todo esto. Hola, Abdul. Hola, muy buenas. Acercando un poquito más al micrófono, bienvenido y gracias por estar aquí para contarnos lo dicho, todo lo que nos acaba de marcar Pachi en primera persona. Por conocerte un poquito, Abdul, ¿tú de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas en Euskadi, en Vitoria? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poco. Pues yo llevo unos 11 años aquí en Vitoria, desde finales de 2011. Y bueno, tengo 28 años. Y bueno, sobre los tiempos que he estado aquí, pues de verdad que he podido hacer cosas. Y sobre todo lo que es formación, lo que es aprender, lo que es estudiar, lo que es intentar sacar buenos títulos que te permiten poder acceder, tener un trabajo digno en ese sentido. Entonces, de verdad que muy a gusto y muy contento por todo lo que he podido conseguir durante estos 11 años. Tú viniste de aquí, a la vuelta a la esquina, de Ghana. Sí, 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 yo vino de Ghana y también como muchos de inmigrantes que hemos venido con patera, más o menos, llamar las cosas con la nombre y tal. Pero aún así, pues hemos llegado aquí sin nada de idioma, nada de nada, idioma, pero hemos podido aprender, estudiar, de verdad, y que cuesta mucho, pero hay que seguir peleando, hay que seguir intentando para que puedas tener unos títulos, sobre todo, porque aquí funciona lo que es aprender, qué es lo que sabes hacer, qué has estudiado, qué formación tienes, para que te puedan ayudar a alguien o lo que sea por un trabajo. Entonces eso siempre ha sido, para mí, mi opinión, ha sido como algo prioritario, para mí. En ese sentido, en ese afán de mejorar y de formarte para poder conseguir un buen trabajo, tú te has formado en diferentes ámbitos, en el cuidado, auxiliar de enfermería, cuéntanos un poco cómo ha sido ese recorrido, dónde has estudiado. Pues yo he estudiado, bueno, empezó de peluquería, estudió de peluquería en Sibgastés, y luego, después de estudiar peluquería, estuve en EGBD, sacar la ESO, primero también, para poder permitirte hacer un grado medio. Y luego, después de la ESO, empezar a hacer lo que es la auxiliar de enfermería, en EGBD, es muy nuevo, lo que es auxiliar de enfermería. Y de verdad que, joder, fui muy duro, ¿no? Porque es un cambio de la ESO y luego un grado medio, es como una diferencia muy diferente. Pero aún así, pues hay que seguir estudiando, estudiando todos los días, intentar sacar buenas notas como tus compañeros y compañeras, ¿no? Pues luego aprobé todo, entonces me mandó a hacer las prácticas. porque son grados en los que las prácticas son obligatorias, hay que poner en práctica todo lo que has aprendido. ¿Dónde hiciste las prácticas? Pues lo hice las prácticas en Osakedecha, lo hice en Chaboricho, en Medicina Interna, la sexta A. Es donde estuve haciendo las prácticas durante un tiempo y luego la segunda práctica estuve en Red de Salud Mental, que estuve en UPR, Cuidados Intensivos también, ¿no? Y de verdad que es que fue una experiencia, pero muy bonito, pero es que la gente muy baja, buena gente, buenos compañeros de trabajo, que te ayudan, que te enseñan, pues de verdad que es una ilusión, ¿no? Y es como hostia, pero lo que estoy viviendo, ¿no? Y también mando unas fotos con mi madre, que me ve que estoy en hospital trabajando, haciendo las prácticas. Vamos, que está ya de orgullo, claro. No, 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 es que es una pasada, una pasada, aunque en este momento no he empezado a ganar nada de dinero de lo que he estudiado, pero ese de sentirme como válido, ¿no? De que estoy trabajando en hospital, es que es una pasada. Y eso, poca gente puede decirlo, y yo sí que lo puedo decirlo y vivirlo, ¿no? Entonces, es como una ilusión, pero una pasada. O sea, que tienes el subidón y dices, termino mis estudios, así que voy a empezar a echar currículums con el subidón este que tienes de, quiero hacer esto, porque lo he experimentado y quiero hacerlo, y empiezas a repartir currículums, ¿y qué ocurre? Pues de verdad que, pues cuando yo termino, pues de verdad que, es como, lo que he podido estudiar, lo que he podido aprender, pues ahora quiere como trabajar como profesional, ¿no? Y en ese sentido, pero es verdad que yo inspiro a trabajar en un hospital, porque una auxiliar de enfermería es trabajar en un hospital, no trabajar en una residencia. O sea, hay gente que sí que pueden trabajar o elección de cada uno, pero yo y mi, yo personal, sí que lo que, la ilusión es seguir trabajando en un hospital. Aquí te tira eso. Eso es lo que yo he estudiado y eso es lo que yo quiero. Claro, pues ahí empezar a dar unos, ver que hay muchos obstáculos y en ese sentido, de que no puedes acceder, porque todavía no tiene la nacionalidad española, pero es que de verdad que no lo sabía, no lo tenía ni idea de que esto puede ser un impedimento, ¿no? para acceder. O sea que tú vas, abren las bolsas de empleo, vas a, bueno, que quiero apuntarme y en ese momento es cuando alguien te dice y te informa, bueno. A ver, yo voy, voy como mayoría de mucha gente, ¿no? De ir a apuntarte en una bolsa y tal, y entonces ahí empezar apuntando y entonces, claro, tiene que dar el documento, el número de documentación. Ahí se da cuenta que es el NIE, no el de NIE. Entonces ahí la diferencia sí que esto solo esto diferencia, pues ya me dicen que pues, a ver, te vamos a apuntar otra cosa que te sale la lista o no te sale la lista. Porque existe este requisito y tú no lo cumples. Eso es, y yo no lo cumple. ¿Qué te parece eso? Así de primeras cuando te dicen te has formado, llevas un montón de tiempo en Vitoria trabajando, te han formado también en lo público porque has estado en Chaurricho y en la red de salud mental de Álava, es decir, ha habido un potencial público formándose a ti también. Pero mucho y súper gusto. ¿A partir de ahí tú qué piensas? O sea, ¿te dicen eso y cómo te quedas? Es como que no quiere quererlo, ¿no? Es como que no, eso no es verdad, eso es mentira. Me dice la chica que estaba, digo, no, no, a ver, yo te apunto pero el requisito es esto, pero yo no, es como que todavía no me creo, a ver, no es como que quiero sacar una plaza, es como estar en la bolsa, estar dentro de la bolsa, a ver si te llaman o no te llaman, pero por lo menos tener derecho estar dentro. Otra cosa que te toca, ¿cuánta gente está dentro de la bolsa y que no lo tocan y que no le ha llamado nunca? Pues sí, pero por lo menos han tenido derecho a estar dentro y eso es lo que yo quiero y no yo solo yo, sino mayoría de los extranjeros que estamos viviendo aquí. Queremos esto. Pachi antes decía, desde el sindicato lo consideramos racista, no sé qué calificativo le pondrías tú. Yo, a ver, no, porque, a ver, racista puede ser, depende de dónde, dónde, dónde lo, pero yo no quiero ponerle en este contexto de racista, sino, una cosa que yo creo que, o igual, cuando hicieron esta norma nunca han pensado que vendrá la gente extranjera, que podrían llegar a estudiar, podrían llegar a estar, tener estas posibilidades de poder acceder, acceder en la bolsa de trabajo. Igual, en este momento no lo han pensado o no lo sé o en qué sentido, no lo sé, pero no quiero ponerle en el contexto como racismo, porque yo he vivido aquí y de verdad que muy agradecido, pero súper agradecido aquí, Victoria Gasteiz. Pero quizás las cosas tienen que cambiar, adaptándose a la realidad. Estamos hablando de una ley que tiene sus añitos. La ley que se rige el empleo público en la comunidad de Zatón del País Vasco data de 1989. Como tú bien has dicho, ha habido tres intentos en diferentes legislaturas de llevar adelante un nuevo proyecto. Evidentemente, es obsoleta. Así las cosas. Ahora mismo, ¿en qué situación estás? Y comparando, porque esto siempre es comparar, ¿no? Decías, hay otras personas que tienen esa posibilidad al menos de estar en la bolsa de empleo, ¿no? Pero comparando con tus colegas, con los compañeros y compañeras con los que has estado en EGV de Molino, en este caso estudiando, ¿estás trabajando, no estás trabajando? ¿Cómo te coarta en tu día a día y en tu potencial de desarrollo esta situación? Comparativamente, también hablando con... Pues mira, te voy a decir una cosa que nos pasó hace unos, creo que tres meses, porque ha habido una convocación de oposición de integración social y, por cierto, también soy integrador social que he estudiado en Molino. que por títulos no, por títulos no te faltan, vamos. Y Molino que he estudiado y, pues, entonces tenemos suerte que justo acabamos el curso, ha habido un convocatorio de oposición y tener derecho. Entonces, mis compañeros y mis compañeras, oye, vamos a apuntarnos y vamos a ver si cómo preparamos juntos, así aprendemos, ¿no? Entonces empezamos a apuntar, todo el mundo apunta, entonces llego a mí a apuntar, entonces el sistema no me deja, entonces dice, mis compañeros, oye, estás haciendo mal, estás poniendo los datos mal, no qué sé. A ver, pues no estoy poniendo datos mal, pero sí me podéis ayudar, entonces empezaron a ayudar, pero no nos deja, entonces llamamos directamente, entonces nos dice que tenéis que mirar los requisitos, porque tienes NIE, no tienes de NIE, entonces no puedes acceder. ¿Cómo no tienes documento nacional de identidad español, sino el número de identificación de extranjero? Claro, entonces es como, pero mis compañeras también, y compañeros, y es como, pero qué pasa, pero eso no es verdad, es un, ¿sabes? Les flipó. Les flipó, ¿sabes? Es como, pero esto, entonces aquí hablando, es como dar algo de una visibilización, para que la gente sepa que hay algo que existe y lo que no te deja apuntar, es como que no es estar en la bolsa, no es como tener la plaza, porque la plaza ya es otra cosa, pero estar dentro de la bolsa, ni presentarte examen, ni nada, entonces ellos sorprendieron tal, entonces, a ver, mi situación actual, pues de verdad que estoy muy orgulloso por haberme estudiado, haberme sacado estos títulos que he podido sacar, porque no es fácil, pero una parte también sabiendo que, hostia, esto no es fácil, poder acceder al trabajo público, ¿no? Por lo menos, aunque sea una hora, dos horas, para cubrir una baja y tal, no puedes acceder. Te esfuerzas en formarte y finalmente te encuentras con una pared, con un muro que no puedes acceder. Entonces, de verdad que una disolución, disolución y desmotivar, es como una desmotivación, porque te das cuenta que todo lo que has estudiado, por lo menos, poder hacer este trabajo y no puedes, pues al final sí que te desmotiva, ¿no? pero hay que seguir peleando porque yo siempre he estado en esta ciudad y súper orgulloso de Vitoria y hay que seguir peleando, hay que seguir peleando y quiero que el gobierno vasco que nos escuchen. Este sí que es una competencia en la que ellos pueden hacer este cambio y que nos escuchen y que nos haga un favor hacer este cambio. No estamos compitiendo con los autóctonos aquí de Vitoria. No, no es eso. Es un derecho que nosotros lo estamos pidiendo para poder, por lo menos, estar dentro de la bolsa. Bueno, los autóctonos de Vitoria en los años, Vitoria está formada por un montón de autóctonos de un montón de sitios. Pachi, yo creo que más claro no se puede decir y además, testimonio en primera persona, incluso Abdul hablaba de la comprensión de que las leyes se pueden hacer en un momento determinado y se quedan absolutamente obsoletas, ni siquiera quería tacharlo de racismo, pero minuto y resultado. Estáis en la ronda, está la tramitación de ley ahora, ¿cuáles son los momentos más cruciales y qué debe pasar a partir de ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Los momentos cruciales que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que son partidos que están apoyando a la Vitoria Vasco, no se pongan de perfil y asuman el reto de cambiar el requisito de la nación actual de la residencia. Porque como bien ha dicho Abdul, no se trata de competición ni se trata de nada más que de reconocimiento de derechos, de acceso al empleo público en igualdad y condiciones. Y el Parlamento Vasco puede y debe cambiar este requisito. Pachi Nicolau, ESK, gracias. A vosotras. Abdul, mil gracias por tu testimonio y muchísima suerte. Ojalá que dentro de poco puedas tener la oportunidad que te has trabajado. Es la única que se pierde es la esperanza, ¿no? Eso he escuchado aquí. Así que hay que seguir peleando. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a vosotros. Gracias. . Gracias. a vosotros, a vosotros, a vosotros más y Gracias.